Kevin De Bruyne se junta con la pelota ¡Gol Azul! El pelón es tan lejos que necesita un sueño postal para que tenga el arco Lo agarró el arquero tomando mate Porque fíjate que estaba lejos del arco y sin embargo esa pelota entró ¡Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo!